Muy buena noche, hoy estamos aquí en un lugar de verdad imponente, mítico, así es, es correcto, estremecedor, no podemos poner el nombre pero creo que con la descripción más que suficiente, más que suficiente, pues vámonos, vámonos señores, señores, antes de que nos agarre la lluvia, vámonos antes de que nos agarre la lluvia, échame la lamparita. Vamos a comenzar, hay amenaza de lluvia, hay amenaza de lluvia, ya nos está cayendo por aquí algunas gotitas, vamos a comenzar. Sonrisas, cabrón. ¿Hola? Se me erizó. No mames, esas risas, qué pedo. Enrique, sincerisco, cabrón. Y no me digan que hay una barda por aquí que, o sea, que hay gente, ¿no? Cerca. Sí, se pone que tiene una. Puro cara, le te logramos. Mirá que, tú lo dijiste, carna, que eres escéptico de este pedo, es el que acabas de ver, a ver, dame una explicación, carna, porque tú eres de los míos. Bueno, este, no sé, acabamos de escuchar unas risas. 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 Risas, un poquito, se escucharon un poquito lejano, pero aquí no hay vecinos, o sea, aquí no hay como que alguien allí está, tiene fiesta y está echando desmadre y se escucha hasta acá. No, aquí no hay, aquí no hay vecinos, así que se empieza a poner bueno esto. Ojalá alguien que tenga Godef haya escuchado esas risas. Señor Manu, ¿qué puede decir de esas risas? Es peluznantes. No manche, fueron burlonas. Sí, fueron burlonas, burlonas. Está muy tétrica. Ay, 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 es un pinche reguilete. Vi una sombra, pero es un reguilete. Vamos a seguir avanzando. Vean nada más cómo se ve aquí entre los árboles. Me dio mucho nervio. Ese reguilete me causó una sensación de sombra. Pati Rivera, ¿escuchaste otra risa? Dígame. No, pero es que haya allá. Que haya allá, claro. ¡Uy! ¡Otra vez! ¿Escucharon? ¿Sí lo escuchó, compa? No, no lo escuché yo. Risa, otra vez otra risa, pero ahora no de niños, sino ahora de una más fuerte, una más grave. Está bien raro, ¿no? Como si está entre un buen de árboles. Sí. ¿Se da la capilla? ¡Ándale! Es una capilla, ¿no? Yo creo que sí. Y ahí ya se ve una... Sí. Va a sacar el Warura Bugs. Sí. A las entidades que habitan este lugar... Les ordeno que se manifiesten a través de este lugar... A través de esta caja... Estoy nervioso... Está en la velocidad más baja... Y nos captan bien la voz... Sí. ¿Se escucha? Sí. ¡Hola! ¿Se escucha? Querido Juanma, gracias por hacerte presente en el superchat... Dice saluden... Dice saluden... Ahí estaban los ojos otra vez... Saluden vecino Iguarura, no sean crecidos como la bruja aún... Ya los vi, compadre... ¿Se los vio? Sí, ya los vi... ¿Y si avanzamos para allá? ¿Qué interesante está aquí esta zona... ¿No, compadre? ¿Dónde? ¿Qué interesante está aquí esta zona, Digo? Sí... Sí... Yo no me he tratado hasta ahí como raro... Pero yo estaba ahí... ¿A dónde? A esa zona... ¿A esa zona? ¡Hijos! Se sueltó otra vez la lluvia... Es... ¿Qué interesante está...? ¿No? No. 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 Estamos tratando de guardar el más silencio posible para que ustedes puedan escuchar o detectar algo Y disfruten, de verdad disfruten del live Vamos a avanzar Al principio del live, si tienes Godef, puedes escuchar como nos recibieron con unas risas tremendas Tremendas Unas risas como de niños y después una risa un poco más escalofriante como de una persona adulta Uy, un chirrón El detector de energía, si lo traen, lo traen en la mano Si detectamos algo, enseguida nos van a avisar Luces apagadas y el detector LEF EMF a la vista, órale Va ¿Dónde compadre? Póngalo ¿Aquí ponemos? ¿Ponemos la lámpara? No ¿Ponemos el...? ¿No trae tripié? No, no trae tripié No trae tripié Quiere que pongamos el detector a la vista Ajá, exacto ¿Aquí lo pongo? A ver Vamos a ver, si quiere presten uno Aquí va a estar este a la vista ¿Y si será bueno que le pongamos el tripié o estamos moviéndonos hacia los lados? Sí, mejor Y... Vamos a apagar todo Ajá Vamos a ver Si estamos moviendo Ajá Vamos a ver que pueda... ¿Qué pueda suceder? Lo que hay en la cara Lo que van a hacer es poner los detectores Y nos vamos a caer en silencio Es correcto Apagando las luces A ver si... Si sucesitan Y nos movemos sin luces Está bastante... Sí, hay buena luz Retirado de las arenas principales Y vamos a ver que pasa Le doy a este, compadre Y yo lo sigo hacia donde usted apunte Yo lo sigo con la cámara Ya va mi Alex Ahorita va a apagar su luz ¿Sin luz, mi Alex? Está apagada Eso es Listo Compa, están preguntando ¿Cómo sabemos si detecta una energía? Ya lo probé con pantallas y... No, pero ¿qué indicador nos hace? Ahí está 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 Se está moviendo el... Ya se movió Indicador Ahí está Si nos da naranja y rojo Es porque está detectando una energía Se está tirando ahorita... Ajá Naranja Uy, se está moviendo Le mandamos fuerte abrazo Y beso Vamos a avanzar Voy a prender luz para que No nos vayamos a caer Y vamos a avanzar Hacia donde estaba Detectado Hacia acá nos indicaba Compadre A ver Pero no hay A ver, hable Decidí a los que se manifiestan A las entidades que están aquí Les pedimos Que se manifiesten Que se acerquen Para poderlos detectar Ahí va Hacia allá Hacia allá Y así 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 de ese lado Se volvió Si vio Era hacia acá Se estaba acercando Y se alejó Fotos Si Están tomando fotos Por aquí Nuestros amigos Que vienen aquí con nosotros Están Tomando No mames Ahí está Ahí está Hola Acércate, ven No te haremos daño Comunícate conmigo A través de esta caja Aquí estamos fuerte Sí, nos avanzamos Vamos hacia otro De las zonas Donde está Donde está Tiene una carga bastante fuerte Mario Mac No mames No mames Espera ¿Tiene una lámina O le cae a la piedra De nada? No, una lámina No puede tronar De esa manera No mames ¿Y piedra? No se escuchó Que Ninguna piedra Rodó No, no, no No hay una puta piedra No mames Aquí está el techo de lámina No Pero fue por allá ¿Fue por dónde? Por allá Por allá Aquí hay otro techo de lámina Y vean señores No hay nada Ni una sola puta piedra No seas mamón Cuidado compadre Cuidado Qué pedo La puta A la puta madre Sí ¿Pero dónde? O sea A ver Las Tumbas de lámina ¿Es esta? ¿Esta? ¿Tres? Tres Pero aquí es de Fibra de vidrio Y lo que se dio fue metal A ver Ahí está señores, señores Piedra Nada Piedra aquí Nada Una rama Déjenme No mames Eso no lo hizo un vivo Pues aquí están cinco personas H. Núñez ¿Qué explicación le hace eso carnal? Porque No sé No sé Estoy buscando Algo Pero no, no hay nada Ya revisamos aquí las tumbas cercanas Que pudieran haber hecho ese ruido Ajá Pero seguro No hay nada Seguro Sí, sí, sí Y mi Alex pues venía conmigo Venía aquí A un ladito de mí A la mierda A la mierda Puta madre que traigo ¿Viste la roncha? Te picó algo Sí Te picó una ardilla No, no No sé No, una ardilla No chingues No No mames Pinche Alex Tú sí estás Cabrón No, no picaría un Un tiburón Un tiburón Ya sé Mira, écheme la luz aquí Ahí se ve la pinche ronchota ¿Ya vieron? Ahí está A ver Sí ¿Ya se infló? Sí, a huevo ¿Le acaban de picar ahorita aquí? No, desde hace rato les dije Ya, ya nos dimos cuenta que sí tiene una roncha ¿Crees que haya sido una araña? Yo creo que sí ¿Y te duele, no? Sí, sí, me duele Sí, me está doliendo Tiene un chingo de comasón Igual hay un buen alacrán, ¿no? Ajá Araña No, pero el alacrán hubiera sido más intenso Sí, pero Siente que fue una araña Otra vez se quejó la entidad los está siguiendo Con nosotros hay una mujer, nos dice la gente ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, sí! Sí, ¿verdad? Es como un reflejante de algo. Sí, yo también, hacia abajo, ¿hacia abajo? Ok, ¿ya vieron? Sí. ¿Qué es eso? Pero ¿de qué tumba se viene? Estas están olvidadas, no sé, las moscadoras las quitaron de alguna reciente. Sí, hay una que otra tumba entreabierta, independientemente de que estén así descuidados, se ven entreabiertas. Sí, sí. O esta que tiene una veladora, ¿ya vieron? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Eh? Sí. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.